Malagueños que luchan contra el cáncer se han unido para organizar el tercer mercadillo solidario. La iniciativa permite conocer la labor que desempeñan, además de recaudar fondos para combatir esta terrible enfermedad. Un mensaje de esperanza han lanzado esta mañana estas siete organizaciones que trabajan en Málaga por la lucha contra el cáncer. Siete asociaciones que por tercer año consecutivo se han unido para organizar el mercadillo solidario que se celebrará entre el 10 y el 11 de diciembre en el Hotel Molina Larios de la Capital. Que las asociaciones trabajen en red y que las asociaciones se unan para un objetivo común debería de ser algo cotidiano, pero la realidad nos demuestra que esto es algo excepcional. Es algo excepcional que siete asociaciones se unen por un proyecto común y sin olvidar, sin duda, el objetivo que sí que comparten, que es ayudar a todas aquellas personas y familiares de aquellas personas que sufren cáncer. En este mercadillo, además de artesanía, se pondrán a la venta ropa y diferentes artículos de decoración. También habrá talleres y juegos infantiles para los más pequeños de la casa. El objetivo de este rastro, además de recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad, es el difundir la labor que realizan estas organizaciones malagueñas. ¡Gracias!